¡Hola! Estás en Emilius VGS. Me encanta hacer estos videos donde se rompen ciertos paradigmas. ¿Sabías que puedes crear experiencias web con Unity? Sí, como lo oíste bien, puedes crear experiencias de realidad aumentada WebGL a través de la librería de Zapar llamada Universal Arc. Te enseñaré cómo hacerlo paso a paso. No te pierdas ni un segundo de este video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Entramos a la página web de Universal Arc y encontraremos el SDK de Unity. Si has visto mis otros videos de Zapar, sabrás que esta plataforma es muy versátil. Además, tiene bastantes referencias y archivos para descargar. También, en esta página específica, nos indican cómo podemos exportar nuestro proyecto a través de WebGL, Android y iOS nativo. En la documentación, veremos la opción de descarga. Para acceder a este archivo, debemos loggearnos y aquí recién podemos obtener el SDK. Debido a que este proyecto aún es experimental, necesitamos opciones específicas, como por ejemplo, el Unity adecuado. Usaremos la opción estable del 2019. Las otras versiones del 2020 me han dado problemas. Entramos al Unity Hub y creamos un archivo con la versión de Unity mencionado. Es muy importante seleccionar la carpeta específica. Esperemos que cargue los archivos iniciales. ¡Genial! Vamos a importar nuestro package del Universal Arc. Agregaremos todos estos elementos. Aparecerá una opción en el menú que se llama Zappar. Aquí encontraremos todo lo necesario para trabajar. Estoy seguro que las opciones seguirán aumentando según las próximas versiones. Por alguna razón no puedo importar la cámara desde estas opciones, por lo que tengo que entrar desde Prefabs y seleccionar esta opción de cámara. Al ya tener nuestra cámara Zappar, borro el Main Cámara predeterminado. Ahora, en Zappar Camera hay varias opciones de usos. Habilita según tu conveniencia. En estos momentos, importamos el Face Tracker. Y dentro de esta jerarquía, agregaremos un objeto 3D, como el famoso cubo. Aquí se ve perfectamente la experiencia general. Reducimos el cubo un poco para que no se vea tan grande. Podemos ver la experiencia desde la misma plataforma Unity. Le damos Play y listo. ¡Acá estoy! El cubo sigue perfectamente el movimiento del rostro. Ahora vamos al siguiente paso. Instalar el CLI. Nos abrirá una página donde nos explicará cómo instalarlo. El Sadware CLI es una línea de comando muy útil para trabajar con proyectos de Universal R. Si no eres experto en estos temas, te lo explicaré a continuación cómo instalarlo y cómo usarlo. Instalemos la versión estable. Sigue todos los pasos. Ahora entramos al CMD de Windows, de preferencia como administrador. Este también tiene una dependencia básica. Necesitamos tener Python. Pero para no ir parchando errores a cada rato, en esta página encontrarás la solución a los errores más comunes. Sigue sus recomendaciones. Cuando tengas todo lo necesario, en el CMD escribe Sadware's Help. Y veremos información relacionada y así sabremos que lo instalamos correctamente. Todo ok. En estos momentos, necesitamos crear un proyecto relacionado a Universal R. Sigue los pasos correspondientes en Sadware's. Entramos a la opción Upload and Finish y encontraremos esta línea de código que utilizaremos más adelante. Si gustas, puedes copiarlo desde ahorita. Regresemos a Unity. Entramos a Build Setting. Un paso muy importante es cambiar la plataforma hacia WebGL. En Player Settings, entramos a la opción Resolutions. Elegimos la opción Zappar. ¡Listo! Hacemos clic a Build. Y para que funcione bien, debemos crear una carpeta. ¡GENIAL! ¡Vamos a compilar! En nuestra carpeta creada, llamada final, tendremos los archivos necesarios. Ahora, arriba en su ruta, escribimos CMD. Y adentro, escribimos esta línea de código. Nos aparece un código QR. ¡Vamos a probarlo! Se ve muy fluido. Recuerda que puedes probarlo con Android o iOS. El cudo sigue mi movimiento. Estamos probando en una especie de localhost. ¡Mira la dirección! El Face Tracker es muy preciso. Ahora que ya lo probamos, vamos a publicarlo. ¿Recuerdas la línea de código de Publish? La copiamos. Entramos nuevamente al CMD desde nuestra carpeta. Pegamos la línea. Cambio la versión de publicación. Y también modifico Publish por Upload. Sigue los demás pasos. Ya lo vemos aquí, en la lista de versiones del proyecto. Cuando probemos el link, puede pasar que este se quede por la mitad. Como si esto no funcionara. Para estos casos, tenemos que volver a realizar el proceso de subir nuestros archivos. Ahora sí, funciona en Desktop. Y también en Navegador Mobile. La URL ha cambiado por completo. Ya estamos viviendo la experiencia oficial. ¡Está perfecto! Se podría decir que ya completamos el tutorial. Podemos seguir mejorando el trabajo. Por ejemplo, dentro de Zappar Face Tracker, podemos agregar un Face Mesh. Para que funcione bien, quitamos el Head Dip Mask. Y también el cubo. Importamos el Face Mesh dentro de la jerarquía. Conectamos el Face Mesh con el Face Tracker de esta manera. Podemos probarlo desde Unity. Sigamos avanzando y agregaremos una textura dentro del UV Material. He buscado por internet una textura relacionada a Animal Print. Como podrás darte cuenta, hay buenos resultados. El Face Mesh actúa muy bien. Depende de ti lograr mejores resultados. Como ves, puedes crear experiencias de realidad aumentada web desde Unity. Ojo, que puedes usar no solo Face Tracker, sino también Instant World Tracker y Image Tracking. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Quizá haga continuaciones al respecto. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Chau. 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 Chau.